¡Bueno, blindos! Bienvenidos a un nuevo video de NetForSpinolimix Papirris y al inicio de nuestro evento principal navideño del 2020 El hermoso, icónico, DeLorean DMC-12 Papirris Bueno, recuerden que este es un evento súper especial, es el mejor evento para mí en lo personal de lo que lleva este año Y recuerden que es la última optimización del 2020 Vamos a darle inicio de inmediato a este evento que va a estar espectacular A ver, señor Bobby, él es nuevo, él es nuevo de aquí de la banda Tío, soy Bobby, soy Bobby Hondras, ¿qué tal vas? Muy bien, mi bien, ¿tú cómo vas? Voy a Black Ridge, he oído que eres la caña y me gustaría que te reunieras conmigo en el aeropuerto Claro que sí, te recojo Si miras fuera, verás un DeLorean DMC, ok, te recogen el DeLorean A ver, mola, eh En lo que respecta a cultura y estilo, ningún coche se le acerca y es verdad eso Ay, Dios mío, Papirris, me encanta ese auto, vean eso Vean ese porte y esa elegancia, Papi lindo 651 de PR No, ahí está, clásico Clasudito, tal cual como lo vimos Bueno, cuando lo vieron nuestros padres, es que lo vieron, ¿no? En su respectivo tiempo, así está Papi de fábrica y era una belleza, sigue siendo una crema Bueno, tenemos lo clásico de los eventos Tenemos tres módulos, tenemos tres victores, por decirlo así, tres etapas La etapa de bronce que vendría siendo culminada en el día número 4, donde tenemos 10 planos seguros La etapa de plata que obtenemos al culminar el día 6 y nos llevamos 20 planos más para completar 30 Y obviamente, completando los 7 días, nos llevamos la etapa de oro, que es el auto con todas las mejoras que hayamos realizado en él durante el evento Bueno, continuar Tenemos 7 días, Papi lindo Recuerden, muy importante los consejitos, los pequeños consejos que les voy a dar Esperen que me enredo, Papi, estoy tan emocionado que me enredo Recuerden realizar mucho farmeo En la prueba de farmeo del día número 1, es la prueba 4 Donde vamos a obtener entre 2.000 a 2.500 o un poco más de créditos Entre 2.000 y 3.000, ahí está Es el crédito que vamos a tener en la prueba número 4 Recuerden, día 1 y día 2 no se pueden terminar de inmediato Tienen que farmear cualquier prueba para recolectar créditos de evento Con ese crédito vamos a comprar piezas como estas, señores Recuerden, importante también comprar los kits El kit principal debe ser el kit del motor y el kit del turbo y kit de transmisión Los otros 3 kits van a ser como un poquito añadidos, no van a ser tan importantes Pero obviamente los principales van a ser los 3 que mencioné al principio Y Papi lindo, si van a gastar lingotes de oro Que sea solamente para recargar tiquetes O si ustedes tienen muchos lingotes de oro Pueden adquirir obviamente de estos, de estos dos planos Que le van a aumentar el PR y la fase a su DeLorean Yo lo lograría, me encantaría comprarme todos los planos que tienen acá Pero bueno, en este caso pues no lo puedo hacer Porque no tengo, papi no tengo 450 lingotes de oro por 5 planos Caro pero sería buena opción Y listo, papi, les vamos a arrancar de una vez esto Sin más charla, prueba número 1 Papi lindo de este auto De verdad que es una pasada total Es que es espectacular Saben que me hace mucha referencia a este evento Y que en el tiempo, porque ya falta muy poco Estamos en 2020, estamos a 7 de diciembre Por cierto, día de velitas Se le menciona acá en Colombia Y este evento me hace mucha, mucha simulación A Cyberpunk 2077 No sé cómo es la portada Se ve muy, muy así futurista Se ve genial Dice, aterrizaré dentro de poco Ve al aeropuerto y disfruta del paseo Vale, claro que sí lo voy a disfrutar con todo Bueno, el sonido no es que sea así como muy DeLorean O sea, no sé cómo será el sonido real de la época Pero suena muy real No se esfuerzan tanto con el sonido Sí se esfuerzan un montón con los autos que nos van a entregar esta actualización Pero el sonido no es muy atractivo El derrape, súper delicado el derrape Me encanta el derrape Y, uff, papá, ese auto Uno de mis favoritos, de verdad Papi, yo sí amante Los clásicos deportivos Clásicos músculos Clásicos exóticos Y, obviamente, esto vendría siendo un exótico O deportivo Bueno, es que en su época era súper exótico, papi A ver, tío Eso es un DeLorean, papá Es un DeLorean, papi Increíble No había visto ninguno en Black Ridge hasta ahora Todos están anodados, señores Tal cual como nos dejó la actualización a nosotros con este DeLorean Están ellos Está Black Ridge emocionado con esta nueva pieza Bueno, muy bien Creo que de momento no voy a instalar ninguna pieza Voy a quedarme con el PR básico Para poder realizar farmeo en la prueba número 4 Les voy a dar una prueba de cómo voy a realizar el farmeo Tengo 6 tiquetes, afortunadamente De los cuales voy a utilizar 2 para farming Vale, entonces van a estar ahí pendientes Cómo lo vamos a realizar Y cualquier crédito nos va a servir para acumular y comprar piezas Venga, vamos a correr Claro que sí, todos están súper emocionados por ver este auto en acción Si tienes algo que hacer, tendrá que esperar Todos quieren... Uy papi, de verdad que... No me esperaba este auto La verdad no tenía conocimiento sobre este auto Creo que fue una sorpresa total para todos nosotros tener el DeLorean El Venom F5 y el sexto elemento Sí se haya filtrado desde hace muchísimo tiempo Por los grupos de los rusos Bueno, en este caso Pirris no importa si pierden alguna prueba En este caso pues no afectaría mucho porque estamos en el primer día Hay muchas cosas malas Lo que pasan cuando la gente termina... Bueno, en este caso perdimos, listo Nos sirve de farmeo un poco Vale, ¿cuánto nos dan? 1.2600 Tenemos, repetir ¿Qué pasa cuando ustedes culminan el día número 1? Que está muy mal Porque van a hacer pérdida de tickets como nunca Van a perder por lo menos unos... 18 a 20 tickets estaríamos perdiendo nosotros Cuando culminamos el día 1 y el 2 Porque pasa lo mismo en los dos días Se pierden muchos tickets En cambio, si esos tickets los reutilizamos Haciendo el farmeo que es de RAPI, REUFO En pruebas, perdiéndolas Nos podemos recolectar fácilmente 40.000 créditos de evento ¿Qué compramos con esos 40.000 créditos de evento, papi? Hacemos maravillas Vale, por lo menos nos subimos unos 5 o 6 puntos de PR Dependiendo de la pieza Y si es un kit, mejor Entonces, todo depende de ustedes, señores Vale, perfecto 1.500 De momento no es la prueba esperada Espera Acabas de decir que Bobby Unders 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 ¿Va a venir aquí? Claro que sí Él me resulta el Orian Eso explicaría todo el arte callejero Que ha estado apareciendo últimamente Vale, pasamos a nuestra tercera prueba Uspa Pires Esta imagen se parece mucho O simula muchísimo el Cyberpunk 2077 Esta pieza la voy a comprar Ese manguito es muy útil para mí Recuerden que las piezas que más aumentan PR Es transmisión, motor y turbo Obviamente neumáticos también Pero las principales para mí es motor y turbo Entonces siempre traten de elevar al máximo turbo y motor Acabo de aterrizar Espero que no andes lejos Nos vemos enseguida Excelente Arrancamos de una, señores Muy bien, muy bien, muy bien Uff, tómalo papi La toqué a penitas Traten de realizar la mayor cantidad de la prueba En derrape Tomar zonas de nitro Si hay saltos Tomar los saltos Cada cosa mínima como esa Nos va a llevar a aumentar el crédito De la que vamos a ganar en la prueba Vale, vale Vamos bien de momento El auto tiene un excelente derrape Muy, muy bueno este derrape Me parece genial Perfecto, señores Muy bien Excelente A ver, pasamos a la prueba número 4 Aquí en esta prueba 4 Es donde tenemos el farming La prueba que es La que nos va a ayudar a conseguir este auto Me alegro de conocerte por fin Y de que te hayas ocupado del DeLorean Claro que sí Un placer para mí, señor Bobby ¿Te importa enseñarme la ciudad? Tengo unas horas libres antes de registrarme en el motel En el hotel, perdón Dije motel No mames Ay, what? No, esperen, esperen ¿Estoy mal de la cabeza? ¿O está buggeado esto? Papos, no sé si estoy mal Creo que tenemos bug En el evento del DeLorean Hace un rato tenía 2600 créditos de evento Y ahora tengo 1900 Bueno, creo que sí tenemos Oh sorpresa Un hermoso bug Me encanta Recuerden que es algo Que nos brindan nuestros amigos de NetForSpinNoLimits Una buena actualización Y de Ñapa nos da un buen bug Excelente No sé cuántos personales estará pasando esto Pero atentos Tío, eso son horas de wonders En BlackRish no se andáis con tonterías Vale, señores Tenemos efectivamente bug En cuanto a ganar créditos de evento ¿Vale? Cada vez que ganamos una prueba Al parecer se reduce el dinero O como que sube y baja O nos están robando simplemente Verda Vamos a mirar Vamos a mirar Si gano esta prueba Vamos a darnos de cuenta un poco más Pero estoy seguro que está el bug No me lo puedo creer Creí que la prueba Iba bien Iba bien el evento Todo estaba bien La actualización estaba súper guapa Recuerden Tenemos 1900 créditos de evento Papier Se darán cuenta Van a trazar el video una y otra vez Y van a anotarlo Vale 1500 Esta prueba la gané De a propósito Porque necesito mirar Si o si Obviamente Acaba estoy arriesgando yo Pero prefiero que Me arriesgo yo a papier Que tengo oportunidades Para ganar por los lingotes de oro Y que ustedes están al tanto Bobby Honders en BlackRish Encantado de conocerte tío Vale Sigue dando caña Colega Me encanta tu estilo Perfecto Vaya menuda comunidad de tenis Trata Listo Excelente Sin duda A ver Vamos a ver Bueno Aquí si aumento el PR El PR El crédito Pero señores Estoy totalmente seguro Vamos a hacer la última prueba De que Me quitaron Créditos Así Súper realmente seguro No lo puedo creer Yamos súper bien Papelindus De verdad Yamos muy bien Aumentemos todo Pero tenemos book Wow Sorpresa Papelindus Bueno Esperemos Lo arreglen pronto O por lo menos Se den cuenta Nos compensen con algo Sería muy bueno Aunque no nos han quitado mucho La verdad Tampoco es para exagerar Claro Nos robaron como unos 2000 Esa prueba la voy a perder Obviamente la tengo que perder Porque ya es la última prueba Que tengo para realizar No va a ganar crédito No va a ganar crédito Recuerden La prueba número 4 Es la mejor La mejor Tengo que confesar algo No he venido solo Para ver el mundillo Necesito que me eches una mano con algo Pero te lo contaré mañana Me voy a quedar en la ciudad ¿Te importa dejarme allí? Claro que sí Vale Esta prueba es la que yo voy a usar Para farmeo Voy a derrapar A hacer roces Y bueno A perder la prueba Porque no va a activar el intro para nada En caso de que me acerque a ganarla Full papi Me estrelló Me estrelló de una Contra el muro A ver que por lo menos Me arroje 1500 Esta prueba Sería bastante bien para mí No me sería tan doloroso De haber ganado la otra Igual tenía que salir de dudas Porque estoy seguro que Que me restaron Créditos papi Vaya juego loco Juego loco Travieso Goloso El que se come todo mi dinero Muy bien Ya está Hasta aquí ha llegado el día número uno Vamos a ver que pasa sin tiempo Bueno aquí sí me dieron el dinero O tal vez fue un pequeño bug que tuve Solamente un pequeño bug que tuve yo Esperemos que no sea para todos Y papi No olviden realizar sus tareas diarias Es importante 451 lingotes de oro Recuerden realizar el farmeo Los rebufitos El derrape en la prueba 4 Que es la indicada para recolectar créditos Señores Y volvemos Esto ha sido todo por el día número uno Si alguna persona está presentando este inconveniente Que me pasó a mí Que les contó créditos de evento Me avisan por las redes sociales Recuerden que todo está en la descripción del video Muy pendientes de todo eso Yo creo que ustedes pueden lograrlo Y pues nada Ya saben que si les gustó el video Denle un gran like Suscríbanse Comenten Compartan Muchas gracias por todo su apoyo A darle con toda por esta belleza Y nos vemos en el día número 2 Chao 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 Gracias por ver el video